¿Cómo se materializó en un libro el trabajo de 10 encuentros? Que fueron 10 espacios de debate, que en realidad fueron la concreción estos encuentros de los debates, porque previo a ello y después de cada uno de ellos se realizó todo lo que es la recopilación de datos y de información que había en relación a los 10 ejes que se trabajaron. Creo que lo más importante y rico de este trabajo no es el trabajo o la impresión en sí misma, sino toda la construcción que se hizo en conjunto con las demás instituciones. Esto es un trabajo que está coordinado por Camarco, pero del cual participaron y aportaron trabajos concretos, propuestas concretas, diferentes instituciones, entidades intermedias y diferentes profesionales que han tenido sus ideas y sus proyectos y sabemos que no han tenido la voz y el espacio para poder ponerlo, que quizás en algún momento han sido tenidos en cuenta y se han perdido a lo largo del tiempo. Y hoy vemos la necesidad concreta de proyectos, proyectos para ir a pedir financiamiento que muchas veces se pierden por no tener las infraestructuras y las ingenierías de cada una de las temáticas que necesitamos para poder salir adelante y creemos, por sobre todas las cosas, para que las decisiones no sean tomadas en función de favoritismo político o de improvisaciones, que estas infraestructuras vengan de la mano del pedido del sector productivo. Pero esto requiere de ponernos de acuerdo y que los mismos sectores productivos también puedan ponerse de acuerdo en que es una prioridad y creo que en los diferentes debates se ha podido ver estas prioridades y cada uno ha podido de alguna manera expresar qué es lo que considera de una u otra forma prioritario. Por ejemplo, hablamos de caminos rurales y hablamos de la vasta necesidad de infraestructura que hay en esta materia, pero muchísimas veces no podemos precisar cuáles son realmente esos caminos principales a los que le tenemos que dar prioridad o cuáles son las zonas a las que debemos dar prioridad más allá de que tenemos un sistema que realmente está colapsado. Amén de eso, cuando los recursos son escasos, es importante que estas prioridades se vayan fijando, inclusive hasta los mismos mantenimientos, en el relevamiento de toda la infraestructura existente que es del Estado y los mantenimientos que se requieran para poder hacer. Cuando tenemos pocos recursos, lo más importante es ser eficientes y planificados. Y una de las preguntas fundamentales es entender para qué sirve este libro de planificar, para qué sirvió este trabajo de todos discutiendo durante dos años. Yo creo que este es el puntapié inicial para que, con este consenso que ya hemos logrado, podamos ir a pedir cuatro o cinco infraestructuras. Yo no estoy hablando de muchas más porque en este compilado de libros hay muchísimas necesidades concretas, plasmadas, proyectos que están para desarrollar cada una de las ingenierías para posteriormente pedir los financiamientos, pero creo que en esto es ponernos de acuerdo para que como instituciones podamos ir a pedir cuáles son las prioridades. Y en ese sentido, digo, cada uno corrernos un poco desde el lugar de los intereses propios, porque cada una de las entidades tiene una bandera por la cual siempre va. Ahora la construcción en conjunto que hemos podido hacer es entendernos en que hay cuatro o cinco cuestiones que tienen que ser prioritarias. Y en esto tenemos que lograr el consenso para poder ir a pedir a los gobiernos que vengan, y no estoy hablando de un gobierno o el gobierno que hoy está, sino a todos los gobiernos que vengan, porque la construcción de la infraestructura no requiere de una gestión o dos gestiones de gobierno, sino que requiere de una planificación a mucho mayor largo plazo. Y que somos las entidades intermedias las que debemos sostener este tipo de idea y este tipo de red. Creo que construir un discurso unificado es la primera base de este trabajo y es en lo cual nos queremos embanderar para poder ir a pedirlo y no pisarnos por ahí entre nosotros en las diferentes ideas que cada uno tenemos y que cada uno por ahí va desarrollando como institución. No es el primer intento que se hace con el tema de infraestructura. Ya hace una década atrás hubo un foro de infraestructura que hizo un trabajo similar en algún sentido, pero donde las autoridades gubernamentales prácticamente no participaron y casi nada de eso se tomó por parte de la política. En este caso, en la mayoría de los trabajos, estuvieron involucrados los actuales funcionarios. En muchas áreas sí trabajaron, la gran mayoría de las áreas, hubo un aporte que además creemos que es indispensable, que lo vean ustedes, porque ellos son los que conocen la infraestructura existente y de hecho hay muchos trabajos y muchas infraestructuras que ellos mismos han desarrollado y creo que para nuestra sorpresa y para la sorpresa de ellos, este consenso o estos debates muchas veces abrió un montón de expectativas de panoramas que por ahí ellos no ven. Digo, y en esto no estoy buscando culpables, sino que estoy diciendo a veces la diaria de cada uno de los sectores no permite que uno vaya atrás de la búsqueda de estos consensos. Y en esto me pongo del lado en el que estamos las instituciones, en el ser responsable de ejercer nuestro deber democrático y de ir a presentar nosotros los proyectos y de ir con propuestas concretas. Muchas veces estamos en la queja o en ir en contra de lo que se presentó y no venimos a resultar ni con cuestiones concretas ni venimos a presentar de antemano cuando un gobierno está abriendo su gestión las propuestas que nosotros necesitamos. A veces presentamos muchísimas quejas pero no presentamos propuestas concretas. Planificar es una propuesta concreta y de acá queremos que mínimamente sean cinco las propuestas, cuatro o cinco de las propuestas que podamos como instituciones ir llevando adelante y sostener en el tiempo. Y hacíamos referencia a lo que había hecho el Foro de Infraestructura durante muchos años donde estaba integrado por casi las mismas instituciones intermedia y que prácticamente no quedó en nada. Entonces le preguntamos a Laura Areñú sobre cómo se hace para que este trabajo, estas horas invertidas, esta cabeza puesta en ver cuáles son las obras de infraestructuras fundamentales que necesita Entre Ríos sean tomadas en serio por la política y cuando empiece un gobierno, que todavía le queda un año más a la actual, sepa por dónde empezar. Y no vengan los distintos legisladores, cada uno de los lugares pidiendo una obra, cada otra obra, ya todas chiquitas y que no benefician en serio al conjunto de los centrarreganos. Yo en esto, bueno, creo que esto hay que andarlo y voy a usar una palabra muy pronista, que es militarlo. Que es un término que me gusta mucho porque digo, hay que, a estos trabajos hay que andarlos y hay que presentarlo a todas y cada una de las personas que están. Hoy no hay definiciones políticas en muchos ambientes, pero creemos que a través del diálogo y a través de la participación de todos los sectores que estuvieron y todos teniendo el mismo discurso, podemos ir a presentarlo. Como te decía antes, esto es un trabajo que coordinó Camargo con el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario, pero en el que participaron y construyeron todas las instituciones. Entonces, en este diálogo en común somos todos los que salimos a presentarles a las diferentes personas que tengan el día mañana la aspiración de formar parte, sea de un partido o del otro, esta propuesta.